¿Eh? ¿Eh? Oh, no estoy haciendo animado, pero de una muy fantástica forma No, 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 si voy a tener que hacer animado, entonces será mi propio estilo Ay, cierto, me veo idea que los dibujos animados no pueden moverse Hola, soy Maxeyega, voy a ser el nuevo youtuber animado que tendrá el 2020... ¿Qué es esto? A ver, ya aprendes a animar, ¿eh? Y agréngame colores también